No hay en Guatemala nadie superior a la ley. Y eso que en la práctica, que en lo concreto hemos logrado demostrar, tiene que fortalecerse de tal manera que este gran movimiento de Guatemala hacia la construcción de un verdadero Estado de Derecho sea realmente inatajable. Pero para que sea de esas características, para que los progresos que venimos logrando no se reviertan, es indispensable una mayor participación de la ciudadanía, es indispensable la contribución de los medios de comunicación independiente, es indispensable que entre todos, entre todos los guatemaltecos y guatemaltecas, porque nosotros, como Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, solo servimos para apoyar, colaborar, para contribuir con ustedes, pero que la responsabilidad fundamental, podríamos decir la responsabilidad exclusiva, es de ustedes en ese proceso de construcción del Estado de Derecho verdaderamente democrático, uno de cuyos pilares fundamentales es el sistema de justicia, un sistema de justicia independiente, fuerte, que actúa con responsabilidad y que en todas las circunstancias tenga la capacidad de responder por las acciones ilícitas cometidas por cualquier persona en el país.